La compañía Univista repartió gasolina a 99 centavos el galón el pasado miércoles en la estación Chevron en el 8690 de la calle 8 del suroeste en Westchester. La oferta estuvo limitada a 10 galones por auto y en el lugar también estaban agentes de Univista, la agencia de seguros de más rápido crecimiento en el sur de la Florida, para brindar consejos sobre cómo ahorrar en su póliza de autos. Gracias por ver el video.